Recuperar la navegación del río Guayas desde el punto de vista turístico es el compromiso que el Gobierno Nacional asumió a través del Proyecto Turismo en el Golfo para recuperar la tradición fluvial en la provincia. La intervención del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Turismo en la zona pretende revalorizar el patrimonio turístico del Golfo de Guayaquil y del río Guayas, que promoverá la inclusión social, el desarrollo de sus poblaciones, el fortalecimiento y empoderamiento económico y cultural de las comunidades. Los recorridos fluviales facilitan la visita de la ciudad de Guayaquil y permite visitar los principales atractivos de la misma, Parque Histórico de Guayaquil, la estación del tren de Durán e Isla Santay, bajo la modalidad Hop On, Hop Off. Este sistema significa que la embarcación se detiene en cada lugar solo por unos minutos, donde el turista puede desembarcar en cada punto turístico y desplazarse al siguiente lugar en la misma o en la siguiente embarcación. Todo esto por el precio de un único boleto. De esta manera los turistas podrán disfrutar de un recorrido en barco, pero a la vez conocer las comunidades que viven en cada una de las paradas que se encuentran en la ruta en el Golfo. Ecuador, anímate. Ven con tu familia y forma parte de este nuevo tour fluvial. Encuentra más información en la página de Viaja Primero Ecuador. www.viajaprimeroecuador.com.es Ministerio de Turismo. Ecuador. Potencia Turística.